¡Cumpliste! ¡Pero que no miento! Puedo ser un poco histérica, pero no miento. No, no, cumpliste, cumpliste, muy bien, tres minutitos. Bueno, vamos al puesto número cinco, obviamente. En este puesto está Lucho Aviles, por un lado. Sí, y por otro lado, si me permitís, mi entrevistadora favorita en este momento en la televisión. ¿Aún después de lo que vamos a ver? Sí, sí, aún después de lo que vamos a ver. Veámoslo entonces. Escúchame, Lucho, ¿tienes algún hobby? Pocos, aparte de leer, algún juego. ¿Qué juego? Ah, bueno, y además me gusta la casa deportiva. Un señor importó el caballero europeo aquí, a la Argentina, luro. Muy bien. Se reproducen, pero... Pero con ese dinero no tiene al África y que los africanos también se reproducen y no hay depredadores. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Personas africanas? Sí, sí, eso quiso decir. Que si entiendo a tu entrevistadora favorita. Me gustan mucho sus entrevistas, de todas maneras, pero bueno, no, los africanos no son importados. ¿Esa tiene depredadores? Eh, no lo sé. No, pero debería tenerlo. No, pero debería tenerlo. Igual llamamos a Lucho Aviles a la casa para comentarle sobre este tema y nos dijeron que no estaba, se fue con una escopeta de África. No, realmente es muy difícil ese momento, muy difícil. La tele está llena de esos momentos igual, ojo, eh. En el puesto número cuatro, creo que los noticieros están como raros. ¿No? La verdad que sí. Policiales, deportes, policiales, deportes, policiales, deportes. Y esto. Los huevos de pascua son redondos, no me quieras convencer con este cubo. En vez de traer el huevo de pascua, le traje el cubo máximo, el máximo, cubo máximo. Yo digo, es rápido, porque cuando le dije, no te acordaste del huevo de pascua, el tipo agarró el cubo que había... Tiene sorpresa adentro. La sorpresa es que usted lo traiga armado. Que yo la rompí, la sorpresa. Que usted lo traiga armado. Que yo la rompí. Le cuento a la gente desde el primer bloque, está... Es un momento, digo, hay tantas cosas, ¿no? Lo peor de todo es que te dicen en ese momento que está midiendo y le dicen a Rodolfo, seguí rompiendo el cubo, seguí rompiendo el cubo. Que va bárbaro, dale, 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 que está subiendo. Presente en la nota en la que se rompe el cubo. Igual la nueva ley de radiodifusión debería contemplar que los noticieros no se deberían hacer los graciosos, ¿eh? No le sale bien. Se lo que le sacan trabajo tanta otra gente, ¿no? ¿Cuál? Bueno, puesto número tres. Vos, papá, te creías progre, moderno, abierto con tus hijos. Mirá a Luis Ventura. A ver. Un día por medio me voy a cenar afuera. ¿Con tu familia, con tus amigos, con tu gente? Con mi gente. Y mi gente, pues, en mi familia, a lo mejor salgo con mis hijos y nos vamos a un cabaret con mis hijos. ¿Costa? Sí. Pero, pará, 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 ¿y tu mujer te deja? Sí. Sí, yo voy con mis hijos. Pero, pará, ¿pero para qué los llevas? ¿Para que debuten tus hijos? A mis hijos ya los hice debutar hace mucho tiempo. Fíjate que los llevaste un par, ¿eh? No, le conseguí dos trolas, uno. Bueno, pero que debe ser así. Les enseñé a masturbarse también. Está, pará. Pero, perdón, eso se lo deberían enseñar en el colegio. Que también hay algún maestro pervertido, entonces dije, ante esto se lo enseño yo. Hiciste toda la práctica. No, le dije como era. Bueno, yo no se la hice, ¿qué querés que te diga? Menos mal. Y todos los compañeritos quieren ir a la casa de Luis. Sí, ya hay miles de adolescentes que están pidiendo que Luis Ventura los adopte. No solo adolescentes, eh, Gonzalo. Digo, ya hizo un llamado. Ah, ok. Luisito, Luisito. Ya te di para quién están preparadas las producciones de paparazzi, igual. Claro, porque además de enseñarte a masturbarte, papá Ventura te trae las revistitas. Y dice, mirá, nene, es correcto. Y algún teléfono, ¿no, papi? Sí. En este momento Luis Ventura está viendo el programa desde Cocodrilo. No, no, es, realmente es increíble.